Hola, soy Penélope Muñoz, del grado séptimo del Colegio NICAP. En esta ocasión les voy a explicar la ley de Ohm. George Simon Ohm, un físico y matemático alemán conocido principalmente por sus investigaciones sobre la corriente eléctrica. Estudio la relación que existe entre la intensidad de una corriente eléctrica, su fuerza electromotriz y la resistencia, formulando en 1827 la ley que lleva su nombre, la ley de Ohm, la unidad de resistencia eléctrica, el ohmio recibe este nombre en su honor. La ley de Ohm es una ley básica para entender los fundamentos principales de los circuitos eléctricos. Establece que la diferencia de potencial voltios que aplicamos entre los extremos de un conductor determinado es directamente proporcional a la intensidad de la corriente, amperios, que circula por el conductor. Ohm introdujo la noción de resistencia eléctrica que es el factor de proporcionalidad que aparece en la relación entre voltaje y corriente. En este triángulo de Ohm se observan las relaciones entre voltaje, corriente y resistencia, donde V es el potencial eléctrico en voltios, I es la corriente en amperios, y R es la resistencia en ohmios. La ley de Ohm expresa en forma de ecuación el voltaje igual a corriente por resistencia. Del mismo modo la corriente es igual a la división entre voltaje y resistencia, y la resistencia es igual a la división entre voltaje y corriente. La ley de Ohm nos permite calcular con base en dos datos. Un tercer dato que nos falte en el circuito, o sea, que si nos falta el voltaje, multiplicamos la corriente por la resistencia. Si nos falta la corriente, dividimos el voltaje entre la resistencia. Y si nos falta la resistencia, dividimos el voltaje entre la corriente. Con que tengamos dos de esos datos podemos averiguar el faltante. Esta es una forma divertida de entender la ley de Ohm. Como podemos ver, el voltaje es la fuerza de los voltios, empujando la corriente, y la resistencia es la oposición que hacen los ohmios al paso de la corriente. Por eso, si aumenta el voltaje, aumenta la corriente. Y si por el contrario, aumenta la resistencia, disminuye la corriente. Es decir, que la corriente en un circuito eléctrico varía de manera directamente proporcional al voltaje, inversamente proporcional a la resistencia. La ley de Ohm es una fórmula que en la electrónica es muy útil para poder usar el componente electrónico adecuado dentro de un circuito electrónico, sin que este presente fallas. Por ejemplo, si deseo prender una bombilla que trabaja a 6 voltios, tengo una batería de 12 voltios, son 6 voltios más, conectándolo directamente a la batería sin una resistencia y lo puedo quemar. ¿Cómo saber qué valor de resistencia usar para prender la bombilla sin que se queme? Utilizando la fórmula de ohm, para hallar la resistencia, dividimos voltaje entre corriente. En este caso, 12 voltios dividido en 2 amperios. Entonces, necesitaríamos una resistencia de 6 ohms. En el símil hidráulico de la siguiente figura, el voltaje vendría representando por la diferencia de altura del agua, la resistencia por el ancho de la manguera y la corriente por el caudal del agua que sale. Como se puede ver si un aumento del voltaje, o sea, una mayor altura de agua, o una disminución de la resistencia, o sea, una manguera más ancha, se provoca un aumento proporcional de la corriente, o sea, un mayor caudal de agua. Hasta aquí mi video, pero antes les quiero mostrar una regla mnemotécnica para recordar la fórmula de la ley de Ohm. Es recordar que Victoria es la reina de Inglaterra, para recordar que voltaje es igual a resistencia por corriente.